¡Adelante, Alo! Bueno, pues esta semana voy a hablar de una anécdota literaria, más que histórica, y es una novela islandesa llamada Makt Mirkana, que significa los poderes de la oscuridad o los poderes de las tinieblas. Meto un poco de contexto. Bram Stoker publicó Drácula en 1897, con gran éxito en todo el mundo. Y bueno, pese a la creencia habitual, Stoker jamás hizo referencia a Vlad Drácula, el personaje histórico rumano. O sea, toda esa historia de que está basada en él viene de una interpretación que se hizo en un libro en los años 70 que investigaba, pero hay un montón de otras hipótesis de quién se inspiró en el caso de que se inspirase en alguien. Hace poco escuché, Alo, no sé si sabes esto, que el que se supone y el que vende el turismo como el castillo de Drácula tampoco es el de este Vlad. No, efectivamente. Sí, sí. Y vamos, de hecho, es bastante más nuevo ese castillo. Pero vamos, que de hecho para los rumanos, ahora están sacando pasta de la historia del conde de Drácula y demás, porque la hay, o sea, hay un interés económico. Pero para los rumanos no es nada halagador que se sugiera esta idea. Que, insisto, Stoker jamás dijo que se hubiese basado en Vlad Drácula. De hecho, está registrado que es que él creía que Drácula significaba demonio y por eso lo llamó así. De todas formas, Alo, también hay que decir, en defensa de los rumanos, que en Galicia hay una ciudad montada alrededor del supuesto de que ahí están los restos de Santiago Apóstol. Pero, insisto. Y en Roma, de los restos de San Pedro. O sea, que bueno. No, hombre, pero Drácul sí que existió, sin duda alguna. Lo que pasa es que no tiene nada que ver con el conde Drácula. O sea, es un personaje histórico que a lo largo de los siglos su historia se ha adornado, pero en ningún momento con nada relacionado con chupar sangre ni nada por el estilo. O sea, decir que el conde Drácula es Drácul es como si lo hiciesen con los españoles y dijesen que el cid campeador es una novela de terror porque luego su zombi va por ahí a caballo persiguiendo a la población. O sea, viene a ser algo así. De hecho, para los rumanos en general es ligeramente ofensivo porque, insisto, es un héroe histórico nacional que sí que empalaba a la gente, pero es que en la Edad Media se hacían esas cosas. A ver, pero es que no quiero... Hay una película de serie B que se llama Jesucristo cazavampiros. O sea, que tú dales ideas para que te hagan una del cid y a Brannico, ¿no? Yo empatizo con los que se ofenden porque imagínate que les dices a Santiago Abascal y compañía que la historia sobre el zombie del cid campeador. Se les cae España con todo el artesonado. Sí, pero ahí voy a aprovechar y voy a meter la pullita y es que esa historia es también de la izquierda española. Es que la izquierda española no debería avergonzarse de la historia de España. No deberíamos concederle eso a la derecha y que sea algo suyo de repente. Pero bueno, vamos a lo que vamos, que esto es una... Solo estaba metiendo el contexto de lo que es la historia de Drácula. Hace poco no me acuerdo dónde lo escuché. A lo mejor lo escuché en Mueve Tatu Bola y si lo escuché a los. Si es así, me lo dices. Que el cid campeador tampoco era un personaje que por su nación luchara... No, no. Era un mercenario, ¿no? No recuerdo haberlo comentado. Puede que sí, pero efectivamente era un mercenario que luchó en los dos bandos. O sea, luchaba por el que le pagase. Curiosamente, casualmente, cuando murió estaba en el bando de los cristianos, pero antes de eso había luchado por el bando musulmán, sin problema ninguno. Pero incluso así seguiría sin ser un héroe nacionalista porque no lo hacía por España. El concepto de nación es de la Revolución Francesa en adelante. En aquella época tú luchabas por tu señor y el terreno de tu señor era el que fuese, creciese o decreciese. Nadie luchaba por la nación. Nadie, en absoluto. O sea, ¿estás diciendo que mintió Ayuso cuando dijo que España tenía dos mil años de historia? No puede ser. Sí, desde luego que mintió. Pero... Que no te dejamos salir de la contextualización. Totalmente. Nada, nada. Estaba explicando un poco la historia de Drácula y nada, decir solamente como último dato que esta novela, que está un poco infravalorada por los culturetas, por ser de ficción gótica, pero es muy original y está muy bien escrita. Está escrita de forma epistolar. O sea, no tiene un narrador omnisciente ni un protagonista principal, sino que es una serie de documentos. Viene a ser el equivalente a las películas phone footage de ahora, como el proyecto de la bruja de Blair, monstruoso, paranormal activity y todas estas. O sea, aquí es como que tú estás leyendo una serie de capítulos de diarios personales de diferentes personajes y cartas que se envían unos a otros y a base de leer eso te vas haciendo una idea de la historia. La película no está muy bien, aunque es una buena película, la película de los años 90, no está muy bien adaptada porque efectivamente tiene protagonista principal y tiene el equivalente cinematográfico a un narrador, pero sí que intenta recrear un poco eso. No sé si os acordáis, pero... Sí, recurre mucho a lo de las cartas, ¿no? Se están escribiendo cartas... Claro, están escribiéndose cartas, escribiendo en el diario lo que le va pasando, que hasta llega un momento que dices si está encadenado el tío atado a la pared, ¿en qué está escribiendo? ¿Con qué? Pero bueno. Y bueno, pues la cuestión es que... Esta es la novela de la que estaba hablando, pero yo venía a hablar de... De tu libro. ...Makt Mirkana, que es la novela... Es la versión en irlandés. ¿Cuál, cuál, cuál? Makt Mirkana. Viene a ser Los poderes de la oscuridad en irlandés. Ah, mira. Y se supone que es la traducción de la novela de Bram Stoker. El problema es que al traductor, un tal Valdimar Admundsson, digo esto mientras aparto curiosamente a mi gato Valdemar del cuaderno en el que tengo los apuntes, porque quiere subirse encima, pues el traductor Valdimar Admundsson tenía algunas pegas, tanto con la trama como con la narrativa, así que hasta el año 2014, esta versión en irlandés se publicó en 1901, pues hasta 2014 los islandeses han estado leyendo otra novela diferente sin saberlo. O sea, los islandeses compraban Drácula de Bram Stoker y la traducción de este señor no es Drácula de Bram Stoker. ¿Entendéis lo que quiero decir? Sí, sí, pero eso es gravísimo, macho. Sí, sí, es una cosa alucinante y más increíble es que haya tardado más de un siglo en desvelarse. Ese es como la historia de Rebobine, por favor. Sí, sí, es básicamente lo mismo, básicamente lo mismo y además hasta es semejante la bajada de calidad en cuanto a... Lo que pasa es que, claro, gracias a eso es un producto muy interesante esta novela. Qué fuerte. O sea, básicamente es como si la traducción... Descubrimos ahora mismo, después de tanto tiempo, que la traducción de Hegel Berrifín era mentira y que en el libro en inglés en vez de ir por un río en una balsa con un esclavo fugado, pues está yendo en una carreta con un japonés. Eso, me recuerda a una anécdota, creo que era en la película Mogambo. Ahora no recuerdo bien cómo era la historia, pero el protagonista creo que está liado con dos mujeres, que son las dos protagonistas, y entonces en España eso les parecía un escándalo, y entonces para cambiarse, le cambiaron y a una de ellas la convirtieron en su hermana, con lo cual se convirtió en incesto. Había ciertas escenas que eran francamente incómodas. ¿Puedo contar dos anécdotas pequeñas al respecto? Bueno, hay que decir, pequeñamente relacionadas. Una es... Vas a hacer sección. Vas a hacer sección. Sí, sí, no, no, no. Una es que es que me ha recordado mucho que cuando... Esta es personal, cuando yo estaba muy, muy, muy aficionado a los libros de Harry Potter, uno por uno, y entonces cuando salieron los dos o tres últimos, con tal de no esperar, con tal de no esperar a la traducción al español, porque yo quería ya leer cómo se llegue a la historia, pues yo me los compraba en inglés y me los leía en inglés, con tan mala suerte que luego me los compraba en español y me enteraba de lo que ocurría en cada uno de ellos. Y la otra es un sketch que empieza diciendo que trata una opereta que trata sobre un navío español que surca los mares con unas prisioneras que han cogido en alta mar y que se las llevan a Cádiz para ser juzgadas por el reino de España y que era una adaptación de una novela húngara y la adaptación no fue fácil porque el escrito original narraba una leyenda sobre un leñador que vivía solo con su loro en los bosques de Bulgaria y de la novela original solamente se conservó el loro. Perdón, puedes seguir adelante. Bueno, hombre, esto es el estilo pero aquí lo gracioso es que en ningún momento se consideró que esto fuese una adaptación. Se suponía que era la novela original. O sea, nadie lo sabía porque a nadie se le había ocurrido y se ve que ningún islandés o si alguno lo hizo no trascendió ningún islandés después de leerse la versión original se la leyó en inglés. A la inversa solo pasó porque el libro islandés encima tiene con dos huevacos tiene una introducción de Bram Stoker que tampoco es de Bram Stoker y también es la visión del traductor y la cosa es que los estudiosos de Bram Stoker la tradujeron al inglés para meterla en antologías y demás sin que a nadie se le ocurriese después de pasar de esa introducción seguir leyendo el libro porque daban por hecho que iba a ser el mismo libro y nada hasta que en 2014 uno de los eruditos quiso hacer una consulta y dijo oye, pero ¿qué es esto? si esto que pone aquí es diferente y es que tiene o sea, como digo no simplemente que me diese cambio sino que reescribió la novela como a él le parecía que tenía que ser para empezar no es epistolar completamente solo hay cartas al principio y después se vuelve una novela normal con narrador omnisciente y es tremendamente más sensacionalista los nombres no se sabe muy bien por qué se han cambiado porque no es que los cambiase por nombre de irlandés eso que lo tradujese sino que simplemente eligió otros que le gustaban más o sea, en vez de igual que Oliver y Benji la pregunta sería por qué iba a mantener los nombres y qué pasó con Oliver y Benji Oliver y Benji no tiene nada que ver con los nombres originales seguro que podéis deducir que Chicho Terremoto en Japón no se llamaba así ni su amada era Rosita ¿no? no va a ser que no ni embargo los de Bola de Dragón eran los mismos pues muchos sí otros no no recuerdo ahora todos pero yo me acuerdo que yo me leía los cómics de pequeño y en los cómics eran las traducciones originales y eran diferentes por ejemplo Chaos se llamaba era como si fuese chino en vez de japonés que son los demás y se llamaba Chaozu pero Son Goku sí es original sí, ese se llamaba así me encanta que estemos hablando de esto así espontáneamente pues vale que hay de decir que hay de verdad y que hay de mito en que la canción del final era Rita Irasema la que lo cantaba o Barón Rojo la leyenda no era Barón Rojo no, pero esa es la primera la primera pero la del final soy pequeño por valiente pues no estoy seguro pero tampoco me extrañaría porque yo diría que hizo más más canciones de dibujos animados la familia seguro que está metidísima por ahí un día si queréis Rita Irasema sí, sí, perdona la Rita Irasema la aldea del arce los Ewoks por ejemplo esas sí que son escritas por ella no, es decir deberíamos hacer un especial del orgullo friki que cada uno hable de sus de sus fricadas y yo yo aportaría lo que os iba a decir que un día cuando tengamos tiempo cuando hagamos ese especial os canto la canción de la canción de bola de dragón en euskera por favor por favor durante mucho tiempo Pegasus Fantasy fue la fue la sintonía de conexión con Japón de Perico-san en Moeta a tu bola los fantasy los buenos tiempos en los que podíamos meter música con derechos y bueno nada voy a terminar contando un par de diferencias pero vamos como digo la novela de Stoker es epistolar esta no aquí le cambió nombres a los protagonistas porque sí porque se los cambió por otros nombres anglosajones no es que les tradujese los nombres ni nada por el estilo y como había dicho eso es más sensacionalista para empezar cada mujer que aparece se describe profusamente su gusto y las tres novias de Drácula las tres novias de Drácula que en la versión original están hechas para dar bastante miedo en la novela original el erotismo se sugiere no es muy explícito aquí las tres novias de Drácula son sustituidas por una sola vampireza ultra sexy con un escote que el protagonista considera indecente pero que a la vez se siente muy atraído por dicho escote y y también vuelve más truculenta toda la parte siniestra o sea por ejemplo hay una escena en el libro original en la que el protagonista acaba en una capilla que que es muy inquietante porque está llena de lápidas y en la versión islamiesa directamente está llena de cadáveres putrefactos desperdigados y símbolos satánicos por las paredes en Valhels Joder Ditu Van Helsing que a mí no me sale Van Helsing ahí una de las tres novias de Drácula has dicho Ditu Van Helsing que a mí no me sale por lo de no sé decir Frederico pues era Elena Anaya ¿verdad? Sí Sí pero esa peli o sea esa peli es menos fiel a la original que este libro del que estoy hablando la peli de Van Helsing me imagino que esto cuando alguien imagínate saca un disco saca un libro y te dice el editor pues por lo que sea en Islandia no ha funcionado tu libro no sé y habrá que ir y decir dame un ejemplar porque a saber qué coño es imagínate un artista internacional que dicen tío pues en Francia no triunfa tu música déjame el CD que a saber lo que está grabado ahí ¿no? Y eso con la música diferente Eso es Esa es la cuestión que estoy contando pequeñas diferencias entre ambas novelas pero las pequeñas diferencias son porque tienen similitudes es que también hay partes que no están directamente o sea esto es otra novela si no fuese porque lo inventó Bram Stoker lo que parecería es que son dos novelas distintas narrando un mismo hecho real por ejemplo y no es así Ah, dicho hecho real perdona Tienen puntos en común pero son historias completamente diferentes narradas de forma totalmente diferente También esta es mucho más directa o sea la novela de Stoker va dando rodeos para que tú poco a poco te hagas una idea de qué es lo que está pasando y al final ya digas ahí va en la de vendría a ser como que la versión islandesa es un telefilm en vez de una voz ¿sabes? Ya, ya, ya Y bueno nada esto es todo lo que quería contar que me parece curiosísimo que los islandeses hayan estado durante más de un siglo leyendo una novela distinta sin tener ni la más remota idea me gustaría saber cuántas discusiones ha habido de que te digo yo que esto pasaba y el otro que no, que no Pero claro esto es muy difícil que ocurra pero es muy difícil darte cuenta porque es que tiene que ser alguien como Pedro Gallello que ha decidido comprarse las dos novelas en dos idiomas distintos Islandia Islandia está un poquito apartado como para irte a la casa del libro Eso Amazon te lo trae en un plan Son todos super cultos todos hablan inglés muy bien me extraña mucho que ninguno en un viaje de negocio o algo haya decidido leerte el libro en un libro Ya pero dirás ya me lo he leído claro pero no sé Sí, sí es cierto Pues súper curiosa la historia de hoy Alo que además ha sido aderezada y amenizada con fricadas varias así que muchísimas gracias una semana más Alo